Hola, soy el profesor William Vega Sumuro y en esta oportunidad vamos a compartir una interesante herramienta para poder asignar actividades, trabajar de forma colaborativa, se llama Trello. Trello.com cuyo link aparece en pantalla y aquí también está la versión en español. Ingresamos a Trello para gestionar proyectos colaborativos y así puedas coordinarlo con tu equipo de trabajos. Básicamente colabora, gestiona proyectos y alcanza picos de productividad desde oficinas ahora que estamos en esta emergencia sanitaria realizando trabajo remoto. Basta con anotar tu correo electrónico para registrarte. Esta herramienta es gratuita. Aguardamos unos segundos ahora para registrarnos con nuestro correo o podemos también iniciar sesión con nuestras cuentas del Google, Microsoft o Apple. Yo voy a escoger Google para iniciar sesión. En caso que no tengas, escribe tu correo, introduce tu nombre completo y sigue los datos de acuerdo con la plantilla. Y al haber iniciado sesión, en la parte lateral superior derecha encontrarás tus iniciales de tu nombre de usuario que te indica haber comenzado tu sesión. Además tienes la opción para crear, también en plantillas para buscar plantillas predeterminadas que te puedan servir para elaborar un trabajo colaborativo e iniciarlo con tus colaboradores. Luego en la pestaña marcado tableros que son resaltados como importantes. Tableros recientes, espacios de trabajo en los que puedes compartir con tus colaboradores. Si deseas crear uno nuevo pulsa aquí. Por defecto estamos en el apartado de los tableros, es decir, aquellos tableros que han sido compartidos conmigo para realizar un trabajo colaborativo. Si nos vamos al apartado plantillas, podremos escoger, dependiendo de la actividad, una serie de plantillas predeterminadas para determinado tipo de trabajo colaborativo. Estamos viendo una vista panorámica de los tipos de plantillas que nos interese en trabajar. Te invito a que lo hagas para poder iniciar tu propio trabajo colaborativo. Así por ejemplo en educación nos muestran estas plantillas, pero si deseo más plantillas pulso en este link y nos lleva precisamente a todas las plantillas predeterminadas para educación. Ahí lo tenemos entonces las plantillas. Si deseo volver a inicio pulso aquí en inicio y aquí regreso entonces a mi espacio de trabajo colaborativo. Podemos organizar cualquier actividad para crear un tablero. Por ejemplo, aquí puedo poner cambio climático y empiezo a crear un tablero en base al cual iniciaré una actividad colaborativa. Este es el tablero de trabajo. Es mi espacio de trabajo y a partir de aquí puedo asignar tareas. Es decir, voy a poner por ejemplo aquí definiciones. Y aquí puedo asignar por ejemplo a uno de los colegas y le digo añadir tarjeta. A continuación puedo poner casos sobre el cambio climático y aquí puedo asignar también a otro colega y al añadir tarjeta estoy asignando las actividades o tareas que cada uno de los colegas trabajará en torno a este tema del cambio climático. También puedo señalar algunas propuestas o lineamientos indicadas por la ONU y sigo añadiendo tarjetas. A continuación, en lugar de privado, también lo puedo hacer como un espacio de trabajo donde todos los miembros pueden ver y editar este tablero, que es lo que yo deseo que haga. También lo puedo hacer público. Vamos a hacer que el espacio sea visible para todos los miembros del equipo. A continuación voy a invitar y para invitar agrego los correos electrónicos de mis colaboradores. Invitamos a los colaboradores mediante correo electrónico para que ellos creen también una cuenta en Trello. Lo estamos invitando mediante un link para lo cual vamos a crear el link. Aquí está. Lo podemos copiar. Descargamos el código QR para hacerlo más fácil la experiencia y enviamos la invitación. Regresamos a nuestro tablero de trabajo y los que están en proceso, los colegas que ingresen, añadirán una tarjeta en la medida que vayan avanzando la actividad asignada. Si ya han logrado realizar la actividad como hecho, aquí van a comprobar y confirmar que lo hicieron. Si pulsamos sobre los tres puntitos que están al costado de cada una de las tarjetas en el tablero, yo puedo añadir tarjeta, copiar lista, mover, seguir, ordenar por cronología o por orden alfabético, la automatización y una serie de informaciones que te invito a revisarlas. Lo mismo ocurre aquí, lo que están en proceso o los que ya combinaron la actividad. Como pueden ver, estimados, es una herramienta bien flexible que nos permite realizar en un espacio de trabajo un trabajo o una actividad de forma colaborativa. Si pulsamos ahora en Mostrar menú, nos da información sobre el tablero, podemos cambiar de fondo, esto para aquellos que deseen personalizarlo con una foto o con determinados colores. Desde Mostrar menú, ahí está la información. Podemos realizar la automatización. Cambios personalizados, para lo cual debemos acceder a un plan pago. Podemos comenzar una prueba gratis. Insertar pegatinas. Y si colocamos en más, enlazar este tablero. Aquí está el link. Todos los miembros del espacio de trabajo pueden ver y editar este tablero. Podemos mostrar también el código QR de dicho tablero que estamos trabajando para compartirlo y acceder usando un dispositivo que tenga el aplicativo QR. Reader. Automatización de tarjetas. Power Ads. Con Google Drive y más. Aquí tenemos noticias. Para poder trabajar los usuarios de Trello. Con sus equipos. Power Ads destacados. Y observamos una serie de plantillas predeterminadas que nos permiten diversificar los espacios de trabajo. Desde destacados, habilitados, creado por Trello. Análisis y presentación de informes, por ejemplo, a quienes les interese trabajar con este tipo de plantillas. Utilidades del tablero e información acerca de los espacios de trabajo colaborativo. Como verán, es una herramienta bien práctica, intuitiva y fácil de trabajar. Creo que es una opción, una alternativa, frente a la diversidad de retos y oportunidades que nos brinda el trabajo remoto. Trello, entonces, para poder realizar trabajos colaborativos.